Viviendas del sector Las Palmas se inundaron debido a la fuerte lluvia de esta mañana. Los afectados muestran su malestar por el mal estado del alcantarillado, ya que no evacúa las aguas lluvias. Exigen a las autoridades tomen cartas en el asunto. Sacando el lodo de sus hogares, estaban ciudadanos que habitan frente al malecón de Las Palmas, en la calle Puerto Rico, donde cerca de seis viviendas se inundaron. Con la lluvia de este miércoles, Fernando Rivas cuenta que perdió sus electrodomésticos debido a la humedad. El agua llegó hasta el cuarto de su mamá, que permanece en silla de ruedas. Estoy completamente hundido, he perdido las neveras, todas esas cuestiones, mi equipo de trabajo, donde yo tengo este negocio que ustedes ven, el karaoke, he perdido todo mi trabajo. Yo trabajo de guardia, ahora que salgo por la mañana, la novedad, donde yo no alcancé a movilizar muchas cosas. Se pierde negocio, se pierde equipo, se pierde nevera, porque esos motores ya no sirven, porque hay que comprarse de nuevo. Siquiera subió de 60 a 50 centímetros, subió el agua. ¿Quién les paga por la pérdida de sus electrodomésticos? Es la pregunta que se hace Lorena Toala, que agradece a Dios porque sus hijos no estaban cuando el agua lluvia ingresó sin piedad a su hogar. ¿Quién les reclamamos? ¿Quién nos responde? Nadie, porque nadie se hace presente, ni Flopé, ni la autoridad competente que es el municipio, nadie. Nadie responde ni nadie nos va a responder por lo que tenemos dañado. Primera vez en 17 años, por el trabajo antitécnico que han hecho los señores de Flopé con el alcantarillado que colocaron. Esas alcantarillas están completamente colazadas. Ni ellos se explican cómo están llenas. No sabemos ellos qué piensan hacer. Toda la vida hemos tenido al lado izquierdo una zanja casi de 2, 3 metros de profundidad. Vinieron ellos, nos las taparon e hicieron la zanja prácticamente al lado de acá, de las casas. Y allá dejaron alto. Vino el agua, con una hora de lluvia y se nos entró a las casas. Algunos miraban con asombro la obra del malecón que también se llenó de agua, líquido que quisieran observar en una manguera para limpiar el lodo que dejó la inundación. Supuestamente es una pista de patinaje y ahorita es piscina gratis para el pueblo. Limpiar el lodo, sacar, que es lo más duro. Y no hay ni agua para poder limpiar el lodo. Y para rematar, no tengo ni agua en las llaves ni siquiera ni cómo baldear mi casa. Está lleno de lodo. Está lleno de lodo como usted acaba de ver. Maquinaria se presentó en el lugar a tratar de abrir un canal y así el agua lluvia evacúe. Trabajo que esperan sea efectivo para que no pase otra vez esta situación. Ya que hace poco se construyó un sistema de alcantarillado fluvial que los mantenía confiados. Aquí estamos con miedo prácticamente. Por favor, por los días que supuestamente ellos quieren que vivamos todavía aquí, que nos respeten. Somos personas y que necesitamos que nos solucionen este problema. Y es de inmediato porque la lluvia va a seguir. No, porque se les pide a la autoridad que tengan más preocupación por uno que uno todavía está viviendo aquí. Por lo menos la inteligencia de estos señores que están construyendo esta obra se les dijo abran ese muro de tierra. No hicieron caso. Cuando ellos quisieron hacerlo ya la huella estaba metida dentro de la casa. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Chere, Telecosta.